¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ya aquí en De Primera Mano, Lalito, ¿cómo estás? Así es, muy bien. ¿Y tú, Mona? Bien, bien. Saludamos, por supuesto, a nuestros compañeros hasta sus hogares, a Gustavo Adolfo y a Adis Tuñón. Pero antes de comenzar, queremos tomarnos un tiempo. Esto es muy, muy complicado, muy difícil decirlo, en verdad. Adis, enviarte todo nuestro cariño, solidaridad, amor por el sensible fallecimiento de tu padre, Ángel Samuel Tuñón Ortiz. Sabemos que en estos momentos ante un dolor tan grande, pues las palabras sobran, Adis, en verdad. Pero no queremos dejar pasar esta oportunidad de decirte que lo sentimos tanto, que lo sentimos mucho. Le mandamos un fuerte abrazo a toda tu familia y reiterarte, Adis querida, que estamos contigo. Hoy dedicamos todo este programa a la memoria de tu papi. Te queremos, tú lo sabes, te admiramos más que nada y aquí estamos para lo que necesites. Mi querido Gus, Lalo. Así es. Adis, hago extensivo este abrazo. El día de ayer, faltando 10 para las 5 de la tarde, de repente venimos de una nota y ya no estaba al aire y a través de la comunicación chicharotolva, como le quieran llamar, Laura Flores, nuestra productora, nos dice, falleció el papá de Adis, va a avisarle a su mamá. Y inmediatamente en el chat de conductores había un mensaje dando las gracias a Adis y pidiendo que no dijéramos nada porque su mami no sabía y tenía que llegar a darle esta triste noticia. Así que te abrazamos, como dice Mónica, con el respeto y la admiración a una profesional y a una hija que sabe que el show tiene que continuar. Buenas tardes. Sentimos mucho el sensible fallecimiento de tu papá. Adelante. Así es, Adis, te queremos mucho. Gracias a todos los amigos y yo ofrezco disculpas al público. En el que yo tuve que salir corriendo porque uno tiene que cuidar el corazón de los suyos y mi mamá no podía enterarse por otras personas que no fueran por mí. Y así como yo, yo pienso que esta es una situación que estamos viviendo tantas familias y cuando una tragedia es colectiva, el dolor nos abraza en empatía y les envío un abrazo a todas las familias que igual que nosotros estamos saliendo. Se fue un poquito tu audio, Adis, pero decirte que te queremos mucho, admiramos tu profesionalismo, pero sobre todo yo resalto mucho la calidad como hija que tienes porque me tocó convivir con tu mamá, ver la calidad de mujer que es y ver cómo cuidas, proteges y consientes mucho a tu mami. Entonces a ti y a toda tu familia les mandamos un besito y como lo dijimos al inicio, este programa va dedicado a toda tu familia y a todas las personas que están pasando por un momento desafortunado. A tu papi. Así es. Así es, pues miren, arranquemos con la información y déjeme decir... Comenzamos. Oye, es decir que la única que no convivió con la familia de Adis es Mónica. ¿Quién nos hicimos un lado, Mónica? O sea... ¿Sabes con quién? Adi, Lalo y yo somos uno mismo. Dile a tu madre a quién adora Adis, dile con quién habla tanto. Conmigo. 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 La verdad es que somos una familia, pocos lugares y he trabajado en todas las televisoras que puedan decir pocos lugares tan humanos como el mismo. Gracias también. Adiós.